Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto cerramos la semana con la mejor información. Los procesos penales contra los exfuncionarios del municipio de Silao avanzan con la vinculación a proceso del exdirector de Comercio y Consumo por hostigamiento y abuso sexual en agrave de dos víctimas que fueron sus subordinadas. Así lo explicó Paola Fernández, asesora jurídico del Grupo Las Libres, que señaló que desde el viernes 19 de agosto se realizó la audiencia de vinculación a proceso de uno de los agresores, quien fue vinculado por los delitos para los que se dictaron dos meses para el cierre de investigación. El caso retomó gravedad debido a que incluso ya fuera de la administración, el denunciado seguía cometiendo actos de hostigamiento en el mercado donde las agraviadas desempeñaban su labor. La también activista expuso que la estrategia que ha seguido el acusado y su defensa privada es intentar dejar mal vistas a las mujeres, es decir, construyen una categoría sospechosa alrededor de las víctimas que busca trasladarles a ellas la responsabilidad. Por otro lado, dijo que regularmente los casos luego los llevan al Centro de Justicia para las Mujeres, pero en este caso la Fiscalía General del Estado se hizo cargo. Agregó que tanto estos casos como el resto que siguen en proceso contra el exdirector del rastro municipal y el exdirector de Protección Civil difícilmente se archivarán, por lo que probablemente se judicializan y se provoque alguna salida alterna. La Secretaría de Seguridad de León ya aceptó y envió el oficio a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, en donde informa que aceptó las recomendaciones emitidas por el organismo. De acuerdo con el área de comunicación, aunque la recomendación se ha ido publicada el 31 de agosto pasado, fue hasta el 2 de septiembre que les fue notificada. Recomendación que surge tras acreditar que elementos de la Policía de León mataron a un hombre en 2019 y que lo dejaron herido sin brindar la asistencia. El documento de la recomendación establece que una vez que la autoridad haya respondido, ésta tiene 15 días hábiles para cumplir con lo requerido por el órgano defensor de derechos humanos, organismo que emitió cinco recomendaciones, entre ellas una disculpa pública así como resarcir el daño de manera económica. Zona Franca buscó a los síndicos José Arturo Sánchez Castellanos y Leticia Villegas en calidad de secretaria y presidenta de la Comisión de Gobierno y Seguridad. Sin embargo, ninguno de ellos emitió alguna postura al respecto. Fue el regidor Hildelberto Moreno, secretario de la Comisión de Derechos, quien señaló que es necesario revisar el protocolo de actuación de la Corporación de Policía. Un total de 500 niños, niñas y adolescentes guanajuateses están inscritos en el Registro Estatal de Víctimas como víctimas indirectas tras la pérdida de su padre o madre o ambos por motivo de desaparición, homicidio o feminicidio. Así lo señaló el titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón. Dijo que casi todos los menores presentan diversas afectaciones a su salud, como bruxismo, que es un trastorno de apretar los dientes excesivamente, esto derivado del hecho en el que perdieron a su padre o madre. Afirmó que los menores reciben distintos tipos de apoyos. Esto se hace a través de un estudio que determina cuáles son las necesidades del menor. Refirió que al menos 20 personas, incluyendo niños y adolescentes, se les ha tenido que trasladar a otro municipio o a otra entidad, porque podrían correr algún tipo de peligro. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx, disfruta tu fin de semana, mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado.